bienvenidos a un vídeo más nosotros vamos a observar vaya miren ahorita vamos a hacer el juego que trajo nexus aquí ella siempre una crack dice así es que explicarnos el juego cómo está el fíjate que esa no es de confiarse mucho el juego consiste en que usted viene se va a mojar la cara y después va a intentar sacar el dinero sin meter las manos pero mira el dinero que está ahí va a ser quien saque con tiempo sólo aquel se bañaba bien sólo la cara se la va va y entonces va a tener de tiempo 30 segundos dice entonces la nexus va a ir viendo el tiempo y quien va primero nexus ahí piedra papel o tijera ahorita entre ellos dos vaya bichos entonces bota bajarla fíjate que yo cuando vi hasta que venía con la pichinguita de agua me extraño dice yo hasta cuando trae agua para tomar va a vos no, grosero el agua del río está sucia yo le voy a poner la tijera quiero poner la tijera no? de una vez vale? si una vez dale ah pues una, dos, tres, ya piedra, papel o tijera ya vaya mando le toca no porque él me quiebra por eso a usted le toca mira ves es que ganara era y la piedra es henry a usted le toca entonces dale espérese mojese la cara primero es que se mueve la cara y después el tiempo despacio para que no le caiga agua a él mirala, mirala mira que es que te lo hace ya me jodio de esto uno, dos, tres ya no me voy a meter las manos te puedes ahogar ajá yo creo que ahí va a quedar ya no nada qué gracioso qué gracioso tal vez ahoga peligrosa qué gracioso qué gracioso te vas a ahogar qué gracioso ya? ya estuvo ya te paso 2 minutos 2 minutos tiene 30 segundos 1 5 sentados ahí esta el otro y por 5 estaba matando por 5 sentaditos no he botado nada ahí abajo lo que pasa es que con el agua hacía las bolas ahí ya con harina y el decía que ha visto hoy vamos nosotros a hacer piedras, papel, tijeras ah si ya esta fácil aquí ve, aquí ve para que lo tenga el seco vaya armando entonces ahorita va la next ah si va yo pensé que después iba yo usted va a cojar ah como ya leen pues espérese piedra, papel, tijeras 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 pues yo usted va a ganar agua quiero verla aquí es crack aquí es crack vamos a ver según yo después si no vale meter manos dijimos vamos a ver y los que perdimos no vamos a ir bien después va ya crack tal vez se ahoga las está botando las está botando regreso bien cinco ya va ya va ya había sabido donde los había echado ve ya va ya uno y medio tres más a ver cuántos bien nos jodamos un gran montón nos jodamos eh eh no ve chile yo voy a ver si hay si si hay o no hay mucha si como tres dólares he hecho así los perdedores van sí ustedes hay mirad el tiempo ah pero agravamos con el apriento yo ni po la piedra 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 pero vos sacaste primera de la otra vez dale pues dale levantate la cara de agua vamos Armando usted puede usted puede señor vamos uno, dos, tres ya eh, sin meter mano ah pero nada había sacado dale mira este cora está sacando dólares mira cuela ¿qué vos? ¿qué? crack, crack, crack ¿qué pasa crack? comió no, aquí lo estoy apartando dale ya no ya no pues ya no, ay Dios se me ha metido por abajo del cielo la boca me ha metido la arena va, está ahí pues yo dale ¿para qué? esta crack bueno va la crack de la Hilda yo creo que ahogada voy a quedar si, la va a tener la carita ni hablar podí, no vieron que me quedé sin hablar vaya uno espérate tiene dijo Armando si tiene bastante que pecado vamos ya te vamos a dejar la cara si una estrella vamos Hilda vamos Hilda bien está sacando los centavitos busca la mano, mano atrás busca los centavos ve, ve, ve ¿qué pasó? ¿ah? que moco que te salió ahí hay una cubeta así lo pasan nosotros pues ¿cuándo lo va? y a mí me fue más mal porque cinco centavos lo creo yo no sé cuánto a usted treinta a usted no va a cuarenta y cinco no, quiero ver cincuenta, sesenta y cinco ganaste ¿bien vos? vamos otra vez ¿todavía hay dinero ahí? sí, un montón yo no, si me escapé de hogar ¿cándo por? no ¿no usted te? ajá no, no está fácil ¿enca hay bastante? sí ve y hoy solo las coras no, pero no está fácil las coras en la boca porque no tienen vino miraste ajá mira esto ganaste cinco centavos fíjense que yo yo gané para la soda ¿quién ganó más? ¿y vos? yo una cora ¿y vos, Nexi, cuánto ganaste? ya voy a ver no me acuerdo saqué como dos coras quizás y sencillito yo saqué dos coras y uno de a diez sesenta y cinco uno de a diez y uno de a cinco ¿cuántas es? yo va de va de rebuscarme aquí para ver qué y este solo me mató fíjate sí, tío quizás por todo ahí algo yo sentí que dos saqué yo sentí que aquí ay, no, no ay, pero ahí no porque viene a escupir por aquí no es que yo siento que sí y aquí no estaba el puñito y que yo había sentí que apreté dos y lo puse ahí pues, entonces ahorita vamos a hacer el siguiente juego que es el del seco dice el juego de la galleta trajo el seco entonces ¿o quién? sí, mi tío mi tío ¿quién lo trajo? ah, Armando trajo el juego ¿y qué lo trajo en vez de mí? ¿yo y qué dijo la misma galleta? solo le dije yo voy a poner el dinero yo le dije ¿y qué llevaste? ¿y qué llevaste? ¿y qué llevaste? 70, ay no vaya, 70 vaya, yo saqué soy crack si te gané ah, no una, una cora dos coras Bayerán Exis sacó, miren tres coras acá tres coras saqué pues, mirá, se rebuscó esta mujercita pues, sí y lo demás me jajaja ¿cuánto hay ahí? 70 ¿70? ¿por quién se come primero la galleta? eso 70 va el que es el como la primera galleta pero si yo me metí allí en la arena me dejó también participar por esos 70 centavos no, ahí pongámoslo si ven equipo quiero ver no hombre necesito un solo y aquí les puede poner parado aquí traelo y se ponen ahí la mesita la mesita para ahí pero nunca había comido este, harina cruda si es buena si es rica casi me ahogaba vaya, entonces parado Armando parado parado ponete ahí seco si se mira si ponete ahí vos va y entonces ahorita vamos con el juego ponete aquí seco soy la única que anda ahí en la arena ay no, vos y yo pues la gran muy bien ¡ah! se me desarmó la mesa se me desarmó esta es la mesa desarmando y armando ah, esta es la mesa de Armando mira por eso se arma hasta ahora le cumple ahí a don salvador que Armando siempre es desarmando dice por eso tengo una mesita así vaya, entonces pónganse, párense vamos a ver se miren si si pero hasta aquí hasta aquí no hay más para acá porque yo me voy a poner también no hombre, o sea más ahí ajá ponete ahí y luego yo voy ahí por esa cubeta quizás es que supuestamente la galleta está arriba pues tiene el ojito aquí voy a venir bajando hasta que te llegue a la boca ay, quien se la coma más que es la... pero que me echas de ver que... ahí vamos a revisar el video ¿a dónde es? y yo como tengo la cara toda mujer o en la frente mejor en la frente en la frente de la frente a la boca va y ahorita va uno dos tres ya se me cayó se me cayó se me cayó y me cayó en el lodo de la nexi la mía estaba chupa y la nexi qué pasó? hablando con qué? se le cayó al no pero hay que arreglar no se le cayó no, pero es que si se le cae se la tenía que volver a recoger no, pero creo que... mírenlo porque yo aquí... cortalo y mirámoslo cortalo y mirámoslo porque yo aquí venía allá y la gente a mí hace trampa o... mancha el video cortalo y mirámoslo sí bueno, entonces pero le vamos a despedir supuestamente la nexi ha ganado en el otro video vamos a revisar entonces saludos y bendiciones gracias por estar pendientes de nosotros les quiere les quiere muchísimo